Representantes y directivos del Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar analizaron los distintos temas que están desarrollándose en el país a favor de las niñas, niños, adolescentes y abordaron las principales estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, así como temas estratégicos como el registro social de hogares, el sistema de justicia familiar y el planteamiento de una ruta de acción para la Guajira. Bueno, con el ICBF desde el DNP hoy pudimos hablar de las acciones del Plan Nacional de Desarrollo en las que vamos a trabajar articuladamente, las políticas públicas en las que vamos a adelantar trabajo conjunto, pudimos contarles también un poco sobre el registro social de hogares y el plan de trabajo conjunto que vamos a adelantar en la Guajira para atender a la población, a los niños, a las niñas y a los adolescentes con las zonas de recuperación nutricional. Todo un trabajo conjunto que vamos a empezar a adelantar de ahora en adelante las dos entidades vinculando también a las otras entidades que deben trabajar de la mano para garantizar el derecho humano a la alimentación, por ejemplo, y una serie de temas relacionados con la atención de los niños, las niñas y los adolescentes en el país. Durante el encuentro se puso a disposición del ICBF el registro social de hogares, mediante el cual se podrán canalizar de una mejor forma las ayudas a las familias más necesitadas. Pudimos poner a disposición también del ICBF el registro social de hogares, una herramienta que logra vincular información del CISBEN, de la pila, de programas que el Estado Nacional logra ofertar a la población, y vamos a poder entonces focalizar mejor a las niñas, a los niños y a los adolescentes en la Guajira, por ejemplo, con un plan piloto, y vamos a poder fortalecer, por ejemplo, el observatorio de la niñez que está actualmente en el ICBF. Bueno, con la Guajira nosotros trabajamos con DNP en lo que significa la territorialización, la apuesta de llegar realmente a todos los niños y niñas, y la unificación de un modelo integral. Nos van a acompañar en los indicadores del pilotaje que vamos a tener del modelo propio en la Guajira, y esto nos permite tener una acción de valoración que permita darle sostenibilidad al modelo que vamos a implementar. En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, se mencionó que una de las metas es la universalización de la atención integral a la primera infancia en vulnerabilidad, lo cual representa la atención de más de 2,7 millones de niñas y niños en educación inicial. Gracias. 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 Gracias.